Una nueva inspiración de José Pilamuma y Paul Quinteros Para esas lindas y bellas mujeres que saben querer y amar de verdad Niuka sumak warmi kuya, niuka sumak sungi kuya Sumak bachayes puringi, alakana kuchurangi Arietes diorokushami, huaskakorales kushami Atiridita puringi, alakasungu chapangi Niuka sumi tokuyami, kanjata marikuyani Ama wakas papurangi, ama jagi tukurangi Maipikas pato pasumi, maitaris papurisumi Niuka sumak huichita ya, niuka sumak huandita ya Niuka sumak huichita ya, niuka sumak huichita Ayukuna rikupi, contra kuna rikupi Sumak huichita ya, niuka sumak huichita ya Y para todos los sufridores, ahí va para ustedes Y los que no, vengan bailemas conmigo Karo poblito resumi, negocio tacho resumi Karo hua secha resumi, sumak hua hua samurabi Soterito huambracani, trabajador huambracani Niuka sumak huichita ya, niuka sumak huichita ya Niuka sumak huichita ya, niuka sumak huichita ya Ama wakas papurangi, ama jagi tukurangi Maipikas pato pasumi, maitaris papurisumi Niuka sumak huichita ya, niuka sumak huichita ya Y con respeto y humildad, haciéndole bailar a todo el público Y quiere seguir bailando conmigo Llámeme 0-9-90-387-602 Chaipica Kushu Shunyami